lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 9 de septiembre libro de las lamentaciones de jeremías capítulo 1 tristezas de sion la cautiva como ha quedado sola la ciudad populosa la grande entre las naciones se ha vuelto como viuda la señora de provincias ha sido hecha tributaria amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas no tiene quien la consuele de todos sus amantes todos sus amigos le faltaron se le volvieron enemigos judá ha ido en cautiverio a causa de la aflicción y de la dura servidumbre ella habitó entre las naciones y no halló descanso todos sus perseguidores la alcanzaron entre las estrechuras las calzadas de sion tienen luto porque no hay quien venga a las fiestas solemnes todas sus puertas están asoladas sus sacerdotes gimen sus vírgenes están afligidas y ella tiene amargura sus enemigos han sido hechos príncipes sus aborrecedores fueron prosperados porque jehová la afligió por la multitud de sus rebeliones sus hijos fueron en cautividad delante del enemigo desapareció de la hija de sion toda su hermosura sus príncipes fueron como siervos que no hayan pasto y anduvieron sin fuerzas delante del perseguidor jerusalén cuando cayó su pueblo en mano del enemigo y no hubo quien la ayudase se acordó de los días de su aflicción y de sus rebeliones y de todas las cosas agradables que tuvo desde los tiempos antiguos la miraron los enemigos y se burlaron de su caída pecado cometió jerusalén por lo cual ella ha sido removida todos los que la honraban la han menospreciado porque vieron su vergüenza y ella suspira y se vuelve atrás su inmundicia está en sus faldas y no se acordó de su fin por tanto ella ha descendido sorprendentemente y no tiene quien la consuele mira ojeva mi aflicción porque el enemigo se ha engrandecido extendió su mano el enemigo a todas sus cosas preciosas ella ha visto entrar en su santuario a las naciones de las cuales mandaste que no entrasen en tu congregación todo su pueblo buscó su pan suspirando dieron por la comida todas sus cosas preciosas para entretener la vida mira ojeva y ve que estoy abatida no os conmueve a cuantos pasáis por el camino mirad y pede si hay dolor como mi dolor que me ha venido porque jehová me ha angustiado en el día de su ardiente furor desde lo alto envió fuego que consume mis huesos ha extendido red a mis pies me volvió atrás me dejó desolada y con dolor todo el día el yugo de mis rebeliones ha sido atado por su mano ataduras han sido echadas sobre mi cerviz ha debilitado mis fuerzas me ha entregado el señor en manos contra las cuales no podré levantarme el señor ha hollado a todos mis hombres fuertes en medio de mí llamó contra mi compañía para quebrantar a mis jóvenes como la gara ha hollado el señor a la virgen hija de judá por esta causa lloro mis ojos mis ojos fluyen aguas porque se alejó de mí el consolador que dé reposo a mi alma mis hijos son destruidos porque el enemigo prevaleció si un extendió sus manos no tiene quien la consuele jehová dio mandamiento contra jacob que sus vecinos fuesen sus enemigos jerusalén fue objeto de abominación entre ellos jehová es justo yo contra su palabra me rebelé oída ahora pueblos todos y ver mi dolor mis vírgenes y mis jóvenes fueron llevados en cautiverio divoces a mis amantes más ellos me han engañado mis sacerdotes y mis ancianos en la ciudad perecieron buscando comida para sí con que entretener su vida mira ojeba estoy atribulada mis entrañas hierven mi corazón se trastorna dentro de mí porque me rebelé en gran manera por fuera hizo estragos la espada por dentro señoreó la muerte oyeron que gemía más no hay consolador para mí todos mis enemigos han oído mi mal se alegran de lo que tú hiciste harás venir el día que has anunciado y serán como yo venga delante de ti toda su maldad y haz con ellos como hiciste conmigo por todas mis rebeliones porque muchos son mis suspiros y mi corazón está adolorido lamentaciones de jeremías capítulo 2 las tristezas de sion vienen de jehová como oscureció el señor en su furor a la hija de sion derribó del cielo a la tierra la hermosura de israel y no se acordó del estrado de sus pies en el día de su furor destruyó el señor y no perdonó destruyó en furor todas las tiendas de jacob echó por tierra las fortalezas de la hija de judá humilló al reino y a sus príncipes cortó con el ardor de su ira todo el poderío de israel retiró de él su diestra frente al enemigo y se encendió en jacob como llama de fuego que ha devorado alrededor entesó su arco como enemigo afirmó su mano derecha como adversario y destruyó cuanto era hermoso en la tienda de la hija de sion derramó como fuego su enojo el señor llegó a ser como enemigo destruyó a israel destruyó todos sus palacios derribó sus fortalezas y multiplicó en la hija de judá la tristeza y el lamento quitó su tienda como enramada de huerto destruyó el lugar en donde se congregaban jehová echó olvidar las fiestas solemnes y los días de reposo en sion y en el ardor de su ira ha desechado al rey y al sacerdote desechó el señor su altar menospreció su santuario ha entregado en mano del enemigo los muros de sus palacios hicieron resonar su voz en la casa de jehová como en día de fiesta jehová determinó destruir el muro de la hija de sion extendió el cordel no retrajo su mano de la destrucción hizo pues que se lamentara el antemuro y el muro fueron desolados juntamente sus puertas fueron echadas por tierra destruyó y quebrantó sus cerrojos su rey y sus príncipes están entre las naciones donde no hay ley sus profetas tampoco hallaron visión de jehová se sentaron en tierra callaron los ancianos de la hija de sion echaron polvo sobre sus cabezas se ciñeron de silicio las vírgenes de jerusalén bajaron sus cabezas a tierra mis ojos desfallecieron de lágrimas se conmovieron mis entrañas mi hígado se derramó por tierra causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo cuando desfallecía el niño y el que mamaba en las plazas de la ciudad decían a sus madres dónde está el trigo y el vino desfallecían como heridos en las calles de la ciudad derramando sus almas en el regazo de sus madres qué testigo te traeré o a quién te haré semejante hija de jerusalén a quién te compararé para consolarte o virgen hija de sion porque grande como el mar es tu quebrantamiento quién te sanará tus profetas vieron para ti vanidad y locura y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio sino que te predicaron vanas profecías y extravíos todos los que pasaban por el camino batieron las manos sobre ti silbaron y movieron despectivamente sus cabezas sobre la hija de jerusalén diciendo es esta la ciudad que decían de perfecta hermosura el gozo de toda la tierra todos tus enemigos abrieron contra ti su boca se burlaron y crujieron los dientes dijeron devorémosla ciertamente este es el día que esperábamos lo hemos hallado lo hemos visto jehová ha hecho lo que tenía determinado ha cumplido su palabra la cual él había mandado desde tiempo antiguo destruyó y no perdonó y ha hecho que el enemigo se alegre sobre ti y enalteció el poder de tus adversarios el corazón de ellos clamaba al señor o hija de sion echa lágrimas cual arroyo día y noche no descanses ni cesen las niñas de tus ojos levántate da voces en la noche al comenzar las vigilias derrama como agua tu corazón ante la presencia del señor alza tus manos a él implorando la vida de tus pequeñitos que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles mira o jehová y considera quién has hecho así han de comer las mujeres el fruto de sus entrañas los pequeñitos a su tierno cuidado han de ser muertos en el santuario del señor el sacerdote y el profeta niños y viejos yacían por tierra en las calles mis vírgenes y mis jóvenes cayeron a espada mataste en el día de tu furor de gollaste no perdonaste has convocado de todas partes mis temores como en un día de solemnidad y en el día del furor de jehová no hubo quien escapase ni quedase vivo los que cría y mantuve mi enemigo los acabó lamentaciones de jeremías capítulo 3 esperanza de liberación por la misericordia de dios yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el ático de su enojo me guió y me llevó en tinieblas y no en luz ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día hizo envejecer mi carne y mi piel quebrantó mis huesos edificó baluartes contra mí y me rodeó de amargura y de trabajo me dejó en oscuridad como los ya muertos de mucho tiempo me cercó por todos lados y no puedo salir ha hecho más pesadas mis cadenas aun cuando clamé y di voces cerró los oídos a mi oración cercó mis caminos con piedra labrada torció mis senderos fue para mí como oso que acecha como león en escondrijos torció mis caminos y me despedazó me dejó desolado entesó su arco y me puso como blanco para la saeta hizo entrar en mis entrañas la saeta de su aljaba fui escarnio a todo mi pueblo burla de ellos todos los días me llenó de amarguras me embriagó de ajenjos mis dientes quebró con cascajo me cubrió de ceniza y mi alma se alejó de la paz me olvide del bien y dije perecieron mis fuerzas y mi esperanza en jehová acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento del ajenjo y de la hiel lo tendré aún en memoria porque mi alma está abatida dentro de mí esto recapacitaré en mi corazón por lo tanto esperaré por la misericordia de jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias nuevas son cada mañana grande es tu fidelidad mi porción es jehová dijo mi alma por tanto en él esperaré buenos jehová a los que en él esperan al alma que le busca bueno es esperar en silencio la salvación de jehová bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud que se siente solo y calle porque es dios quien se lo impuso ponga su boca en el polvo por si aún hay esperanza de la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrentas porque el señor no desecha para siempre antes si aflige también se compadece según la multitud de sus misericordias porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres desmenuzar bajo los pies a todos los encarcelados de la tierra torcer el derecho del hombre delante de la presencia del altísimo trastornar al hombre en su causa el señor no lo aprueba quién será aquel que diga que sucedió algo que el señor no mandó de la boca del altísimo no sale lo malo y lo bueno porque se lamenta el hombre viviente la mente es el hombre en su pecado escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a jehová levantemos nuestros corazones y manos a dios en los cielos nosotros nos hemos revelado y fuimos desleales tú no perdonaste desplegaste la ira y nos perseguiste mataste y no perdonaste te cubriste de nube para que no pasase la oración nuestra nos volviste en oprobio y abominación en medio de los pueblos todos nuestros enemigos abrieron contra nosotros su boca temor y lazo fueron para nosotros asolamiento y quebranto ríos de aguas echan mis ojos por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo mis ojos destilan y no cesan porque no hay alivio hasta que jehová mire y vea desde los cielos mis ojos contristaron mi alma por todas las hijas de mi ciudad mis enemigos me dieron casa como ave sin haber por qué ataron mi vida en cisterna pusieron piedras sobre mí aguas cubrieron mi cabeza yo dije muerto soy invoque tu nombre ojevá desde la cárcel profunda oíste mi voz no escondas tu oído al clamor de mis suspiros te acercaste el día que te invoqué dijiste no temas abogaste señor la causa de mi alma redimiste mi vida tú has visto jehová mi agravio defiende mi causa has visto toda su venganza todos sus pensamientos contra mí has oído el oprobio de ellos o jehová todas sus maquinaciones contra mí los dichos de los que contra mí se levantaron y su designio contra mí todo el día su sentarse y su levantarse mira yo soy su canción dales el pago jehová según la obra de sus manos entrégalos al endurecimiento de corazón tu maldición caiga sobre ellos persíguelos en tu furor y quebrándalos de debajo de los cielos o jehová lamentaciones de jeremías capítulo 4 el castigo de sion consumado como se ha ennegrecido el oro como el buen oro ha perdido su brillo las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de todas las calles los hijos de sion preciados y estimados más que el oro puro como son tenidos por vasijas de barro obra de manos de alfarero aún los chacales dan la teta y amamantan a sus cachorros la hija de mi pueblo es cruel como los avestruces en el desierto la lengua del niño de pecho se pegó a su paladar por la sed los pequeñuelos pidieron pan y no hubo quien se lo repartiese los que comían delicadamente fueron asolados en las calles los que se criaron entre púrpura se abrazaron a los estercóleros porque se aumentó la iniquidad de la hija de mi pueblo más que el pecado de sodoma que fue destruida en un momento sin que acamparan contra ella compañías sus nobles fueron más puros que la nieve más blancos que la leche más rubios eran sus cuerpos que el coral su talla más hermoso que el zafiro oscuro más que la negrura es su aspecto no los conocen por las calles su piel está pegada a sus huesos seca como un palo más dichosos fueron los muertos a la espada que los muertos por el hambre porque estos murieron poco a poco por falta de los frutos de la tierra las manos de mujeres piadosas cosieron a sus hijos sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo cumplió jehová su enojo derramó el ardor de su ira y encendió en sí un fuego que consumió hasta sus cimientos nunca los reyes de la tierra ni todos los que habitan en el mundo creyeron que el enemigo y el adversario entrará por las puertas de jerusalén es por causa de los pecados de sus profetas y las maldades de sus sacerdotes quienes derramaron en medio de ella la sangre de los justos titubearon como ciegos en las calles fueron contaminados con sangre de modo que no pudiesen tocarse sus vestiduras apartaos inmundos les gritaban apartaos apartaos no toquéis huyeron y fueron dispersados se dijo entre las naciones nunca más morarán aquí la ira de jehová los apartó no los mirará más no respetaron la presencia de los sacerdotes ni tuvieron compasión de los viejos aún han desfallecido nuestros ojos esperando en vano nuestro socorro en nuestra esperanza guardamos a una nación que no puede salvar cazaron nuestros pasos para que no anduviésemos por nuestras calles se acercó nuestro fin se cumplieron nuestros días porque llegó nuestro fin ligeros fueron nuestros perseguidores más que las águiles del cielo sobre los montes nos persiguieron en el desierto nos pusieron emboscadas el aliento de nuestras vidas el ungido de jehová de quien habíamos dicho a su sombra tendremos vida entre las naciones fue abresado en sus lazos gózate y alégrate hija de dom ya que evitas en tierra de us aún hasta ti llegará la copa te embriagarás y vomitarás se ha cumplido tu castigo o hija de sion nunca más te hará llevar cautiva castigará tu iniquidad o hija de dom descubrirá tus pecados lamentaciones de jeremías capítulo 5 oración del pueblo afligido acuérdate o jeva de lo que nos ha sucedido mira y ve nuestro propio nuestra heredad ha pasado a extraños nuestras casas a forasteros huérfanos somos sin padre nuestras madres son como viudas nuestra agua bebemos por dinero compramos nuestra leña por precio padecemos persecución sobre nosotros nos fatigamos y no hay para nosotros reposo al egipcio y al asirio extendimos la mano para saciarnos de pan nuestros padres pecaron y han muerto y nosotros llevamos su castigo siervos se enseñorearon de nosotros no hubo quien nos librase de su mano con peligro de nuestras vidas traímos nuestro pan ante la espada del desierto nuestra piel se ennegreció como un horno a causa del ardor del hambre violaron a las mujeres en sion a las vírgenes en las ciudades de judá a los príncipes colgaron de las manos no respetaron el rostro de los viejos llevaron a los jóvenes a moler y los muchachos desfallecieron bajo el peso de la leña los ancianos no se ven más en la puerta los jóvenes dejaron sus canciones cesó el gozo de nuestro corazón nuestra danza se cambió en luto cayó la corona de nuestra cabeza hay ahora de nosotros porque pecamos por esto fue entristecido nuestro corazón por esto se entenebrecieron nuestros ojos por el monte de sion que está asolado zorras andan por él más tú jehová permanecerás para siempre tu trono de generación en generación porque te olvidas completamente de nosotros y nos abandonas tan largo tiempo vuélvenos o jehová a ti y nos volveremos renueva nuestros días como al principio porque nos has desechado te has airado contra nosotros en gran manera